Hola familia, que Dios me lo bendiga a todos, ay salud, Canel, oye mío, que pasó en Camagüey mío con esa cantidad de caldosas que ustedes están experimentando en Camagüey, que quieren llenar la gente de agua, que quieren hacer un océano, y la yuca que cosa de los muebles que van a flotar, las embarcaciones que van a traficar, que van a marear ustedes, dicen la gente en Camagüey que el plan Cucharón no va, que tú no vas a tener la gente en eso, que cuando lleguen del trabajo van a tener una caldosa caliente ni un carajo, que no hay nada de eso, que lo que quieren es fibrita, fibra de res, o fibra de caballo, tal vez de búfalo, o se comerán los avestruos del general Jutía, se lo van a comer todo, que no juegue Canel, no juegue Canel, déjate de abuso, déjate de abuso, no te conviene, viste, no te conviene, no experimenten más, ahora están todos esos gordos, todos esos gordos visitándose, tirándose fotos con dulce, tirándose fotos como que están diciendo que están implementando la producción de dulce, de pan, y de cosas para la población, y todo con yuca, hasta la pizza, pero sin embargo dicen que están quitándole la corriente a las empresas que pueden producir alimento, para darle la corriente a la población, para que no protesten, es decir, que hambre, va a haber largo y tendido, porque si no están produciendo alimento, ¿con qué cuentan? Y la cosa se va a poner cruda, bueno, ya te la están dando cruda, lo que tú no te has dado cuenta, hace rato, mijo, hace rato te la están dando fao, y tú piensas que está bateando, cubano, no estamos bateando nada, no estamos bateando nada, está loco, o cambia la estrategia, o hay que cambiar el juego completo, porque no es cambiar de piche, no es que cambien de bateador y vamos a seguir jugando comunismo, no, 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 eso no va, canes ni partido comunista, así que no se hagan sueños, que eso no va, oye, saludo, oye, clara, saludo, me saluda de Canarias, oye, mi chepana, mi hermano, saludo, tú sabes cómo es esto, mirando, mirando el desorden, ya tú sabes, oye, me enteré que el ministro de energías y vida, que mandaron al plan Piyama, dicen que se enfrentó, que le dijo las cuatro verdades a esa gente en la cara, es decir, que el hombre, a tú el que no es baja la cabeza, sumiso, y que le dice la verdad en su cara, tú sabes lo que pasa en ese sistema, ahí tú no puedes ser sincero, pero bueno, tú sabes que todo el mundo ahí está robando, pero cantan, cuando le toca la manera de que se van, o que bueno, albero fue, robó, pero fue sincero en decir, ustedes no han invertido nada en esto, la invención grande, no ha habido, mi hijo, ninguna, pero ellos están haciendo, que están arrancando cabeza para que el pueblo se calme, como siempre, mi hijo, para no caerse. ¡Gracias!